Y por otra parte, el alcalde Michael Hank, que en compañía del concejal Paul López de Denver y funcionarios de educación, lanzaron el programa Conteo al Kinder, una iniciativa que busca mejorar la transición de los niños de preescolar a Kinder en el suroeste de Denver. Este programa brindará apoyo a nueve escuelas primarias de DPS, la Academia Pascual-Ledu y tres preescolares comunitarios. Entre las actividades se encuentran talleres para los padres para ayudarles a escoger la escuela más adecuada para sus hijos.